La noche es perfecta, todo se conecta Me quiso de fiesta, estamos tú y yo Bailando de cerca, me pones inquieta La noche es nuestra, vamos a perder el control Somos gente, olvidarte de la gente Esta noche en una distancia Vamos a cubrir momentos de emoción Oh, quiero ver dos, sexo en la mano arriba No pare, dale, sigue que esto no termina Oh, quiero ver dos, sexo en la mano arriba No pare, dale, sigue que esto no termina Oh, para qué, si no hay amor Amor, para qué, si no hay amor Oh, para quéj orthoped總im Oh, el calor Onde que tienes un breath Ah, para qué, si no hay amor Oh, para qué, si no hay amor Oh, para qué, si no hay amor Gracias por ver el video